Glorios, cuántos se están gozando, no se sienten, no se sienten, pónganse de pie, amén No sé, ya se cansaron, si allá en el cielo vamos a estar por toda una eternidad Alabando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, cuántos dicen amén Quiero decirte algo, yo aquí no veo personas, yo aquí veo guerreros santos Yo aquí veo guerreros santos, cuántos dicen amén Yo aquí veo gente que va a atrasar la palabra de verdad, amén Y en esta preciosa tarde me tocó el privilegio, venimos de la ciudad de Tijuana, Campus Tijuana Y es un privilegio, mi nombre es Luis Yañez, Pastor Luis Yañez Pero no se grabe mi nombre, grabe el nombre de Jesucristo Ese es el que importa, ese es el que interesa, amén Ese es lo principal, amén Y en esta tarde, así como está sobre tus pies Quiero hacer una oración, amén Vamos a ponerle un poquito de toque latino, mexicano Amén, me voy a poner mis ojos azules, amén Y damos gracias a Dios, ¿por qué no cierras tus ojos ahí? Padre en esta tarde, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza Porque tú eres digno, tú eres digno Señor Solamente tú eres digno Señor A ti la honra, mira Señor va a ser presentada tu palabra Señor Llega a los corazones, penetra hasta lo más profundo Señor De sus vidas Padre, exhortándolos, levantándolos, restaurándolos Padre Si es necesario que quebres hoy corazones y restaures y pongas corazones nuevos Señor Hazlo Padre, te lo pedimos de una manera muy especial Yo solamente soy tu micrófono, habla tú a través de mis labios Señor En el nombre de Jesús, amén y amén Puedes darle un fuerte aplauso a Dios, amén En lo que tomas tu lugar, dile al que está a tu lado No me hables, no me interrumpas que quiero escuchar el mensaje de Dios Amén Ya le dijo Ok, en esta preciosa tarde Dios puso este tema en mi corazón Estaba en la oficina del Pastor Luis y Pastora Deily Y desde la mañana y luego en el servicio de las 9 Y Dios estaba poniendo en mi corazón este tema Cambió el tema por completo Pero yo sé que a más de 10, de 20, de 30 Dios va a tocar, Dios va a hablarles, amén Y la palabra de Dios, el tema de esta predicación En esta tarde es no temas, amén No temas, dile al que está a tu lado No temas No temas, dile al que está a tu lado Y vamos a escuchar, a escudriñar la palabra de Dios Y vamos a hablar, a hablar ahí en Salmos 23, 4 Y dice así la palabra de Dios Dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán ¿Qué? Aliento Aunque ande en valle de sombra ¿De qué? De muerte ¿No qué? Temeré Amén Y ese es el mensaje en esta tarde No temas, amén Dios está contigo ¿Cuántos lo creen? Dios está con nosotros No temas, amén Aunque la tierra tiembla hermanos Aunque la economía se caiga Tú no tienes que temer Y si tú estás temiendo Es porque tu confianza no está depositada en Dios Amén Si tú estás temiendo por las cosas Las circunstancias que están pasando Es porque tu confianza no está depositada en Dios Pero aquellos que está depositada en Dios No tenemos que temer A donde Dios nos dice tenemos que ir A donde Dios nos habla y nos llama Y nos dice ve tenemos que ir ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son obedientes a la voz de Dios? Amén ¿Cuántas veces no le has hecho caso a la voz de Dios? Muchas veces Muchas veces no hemos hecho caso a la voz de Dios Y dice la palabra de Dios Tu vara y tu callado me infundirán aliento ¿Y alguien conoce cuál es la vara y el callado? ¿Alguien sabe cuál es la vara y el callado? La tiene un pastor, un pastorcito de ovejas Y la vara es el palo Pero el callado es el que dobla Amén Cuando, cuando Dios nos guía Nos va guiando ahí con, con, con su, con su vara Y nos va diciendo por dónde caminar Pero en el momento que él ve Que nosotros nos desviamos El callado lo usa Para que nosotros nos jale de aquí del cuello Poquito por acá y nos diga por acá es el camino Te estás desviando Amén Así es que quiero decirte algo A muchos no les gusta la realidad A muchos no les gusta que le prediquen la verdad ¿Sabes por qué? Porque duele Porque hay que dejar cosas Amén Hay que dejar cosas Que tal vez al ser humano le gustan Aunque no digas amén Esto es cierto Tienes que dejar cosas Que al enemigo, a Dios no le agrada Y al enemigo le encanta que tú las tengas Pero lo reprendemos en el nombre de Jesús Amén Lo reprendemos en el nombre de Jesús Y vámonos ahí a Primera de Reyes Capítulo 20 versículo del 1 al 6 Vamos a leer esta historia Ahorita vamos a entrar al tema Voy a leer yo rápido Dice entonces Benadad Rey de Siria Junto a todo su ejército Y con él a 32 reyes Amén Quiero decirte algo El enemigo Va a venir con mucha gente Para tumbarte Amén El enemigo Va a venir con mucha gente Para tumbarte Necesitamos estar fortalecidos En Dios Y dice aquí la palabra de Dios Que el rey de Siria Junto a todo su ejército Y con él A 32 reyes Con caballos y carros Y subió Y sitió a Samaria Y lo combatió Que sitiar Lo rodeó Amén Es como si ahorita Nos rodea aquí Un montón de gente Alrededor de este inmueble Y no nos dejan salir No dejan entrar comida No dejan entrar agua No dejan entrar nada Y no dejan salir nada Amén Eso es sitiar Lo sitió Lo rodeó Amén Y dice el 2 Y envió mensajero A la ciudad De Acap Rey de Israel Diciendo Así ha dicho Venadad Tu plata Y tu oro Son míos Y tus mujeres Y tus hijos Hermosos Son míos Y el rey de Israel Respondió Y dijo Como tú dices Rey Señor mío Yo soy tuyo Y todo lo que tengo Volviendo Los mensajeros Otra vez Dijeron Así dijo Venadad Yo te envié A decir Tu plata Y tu oro Y tus mujeres Y tus hijos Me darás Además mañana A estas horas Enviaré yo A ti mis siervos Los cuales Registrarán tu casa Y la casa De tus siervos Y tomarán Y llevarán Todo lo precioso Que tengas O sea Que no nomás El rey Le había dicho Voy a ir Por tu plata Por tu oro Por tus hijos Por tus hijos Preciosos No Sino que también Le dijo Y también Voy a enviar A mis siervos Para que Lleguen a tu casa Lleguen a tu palacio Y empiecen a saquear Todo lo que hay ahí Amén Entonces El rey Acap Inconforme Él Dijo Como decimos Allá en México Que A que llueve A que llueve En mi casa Que llueve En la casa De quien De otro Verdad Entonces Él se preocupó Él se preocupó Pero había algo Detrás de todo esto Amén Dice el 6 Además Mañana a esta hora Enveré yo A ti mis siervos Los cuales Registrarán tu casa Y las casas De tus siervos Y tomarán Y llevarán Todo lo precioso Que tengas De ahí nos vamos A brincar Hasta el 22 Y dice el 22 Vino luego El profeta El rey de Israel Y le dijo Ve Fortalécete Y considera Y mira lo que Hagas Porque pasado un año El rey de Siria Vendrá contra ti Y dice el 23 Y los siervos Del rey de Siria Le dijeron Sus dioses Son dioses De los montes Por eso Nos han Vencido Mas si peleamos Con ellos En la llanura Se Verá Si no los vencemos Dice el 24 Haz pues así Saca a los reyes De cada uno De sus puestos Y pon capitanes En lugar En lugar de ellos Dice el 25 Y tú fórmate Otro ejército Como el ejército Que perdiste Caballos Por caballo Y carro Por carro Luego pelearemos Con ellos En campo Razo Y veremos Si no los vencemos Y él les dijo Oído Y los hizo así Amén Quiero decirte algo Los sirios Ellos siempre pensaban Que el Dios De los israelitas Era un Dios De montes Amén De lugares altos Escúchame bien Quiero que se te grave Bien esto Ahorita estamos leyendo Muchos textos Pero es bien importante Que tú te lo lleves En tu corazón Los sirios Decían que Solamente los Dios De Israel Eran Dios De los montes De lo alto Pero ellos dijeron A ver, a ver, a ver Si pelean con nosotros En la parte plana En la llanura Aquí los vamos a vencer Porque aquí nosotros Mandamos Amén Muchas de las veces Hermano Quiero decirte algo Dios Nos va a hacer pasar Por valles Amén Dios nos va a hacer pasar Por valles Nos va a hacer pasar Por momentos complicados Y dice el 26 Pasando un año En Benadad pasó revista Al ejército De los sirios Y vino a Afec Para pelear Contra Israel Los hijos de Israel Fueron también Inspeccionados Y tomando provisiones Fueron al encuentro De ellos Y acamparon Los hijos de Israel Delante de ellos Como dos rebañuelos De cabras Y los sirios Llenaban La tierra Estaba el ejército De Israel Como dos rebañuelos De qué De cabras Y los sirios Que llenaban Que dice la palabra De Dios La tierra Amén Vino entonces El varón de Dios El rey de Israel Y le habló Diciendo Así dijo Jehová Por cuanto los sirios Han dicho Jehová Es Dios de los montes Y no Dios de los valles Yo entregaré Toda esta gran multitud En tu mano Para que conozcáis Que yo soy Jehová Siete días Estuvieron acampados Los unos Frente a los otros Y el séptimo día Se dio la batalla Y los hijos de Israel Mataron de los sirios En un solo día Cien mil hombres A pie Amén Cien mil hombres A pie Cuántos saben Que Dios Es un Dios grande Cuántos saben Que Dios Es un Dios de poder Amén ¿Alguien cree esto? Amén ¿Alguien cree esto? Yo nomás oigo Diez aménes ¿Alguien cree A la palabra de Dios? ¿Alguien cree Que Dios Te puede dar vida eterna? ¿Alguien cree Que Dios Mandó a su Hijo Unigénito A morir en una cruz Para amor a ti Por amor a mí Para perdonar Nuestros pecados Para traernos salvación Y para darnos vida Eterna ¿Alguien cree esto? Amén ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque Dios Es un Dios de vivos No de muertos Y si tú no dices Amén Tócate el pulso Hermano Tócate el pulso Porque algo está pasando Amén Dice la palabra de Dios Nos enseña En el antiguo testamento Que el ejército De Dios Antes de una batalla Alababa a Dios Y después de una batalla Alababa a Dios Entonces no estaban serios No tenían cara De como si los hayan bautizado En agua de limón No No hermanos Amén Nuestro Dios Es un Dios de montes Pero también es un Dios De valles Amén También es un Dios De valles Habían perdido Los sirios Una guerra Y dijeron ¿Sabes qué? Vamos a ser estratégicos Vamos a bajarlos A nuestro lugar Acá En los valles En las llanuras Pero hoy en día ¿Sabes qué? Es un monte Es un lugar alto Amén En los montes Son muy bendecidos Por Dios Y yo voy a representar Esto como un monte Mira Este es un monte Los montes Son muy bendecidos Por Dios Pero ¿Sabes qué pasa Hoy en día? Que muchos quieren llegar Arriba del monte Sin antes haber pasado Por el valle Muchos quieren llegar Acá arriba Y estar acá Acá en la gloria De Dios Respirando en las alturas Pero no quieren pasar El valle Amén No nos podemos brincar El valle hermano No nos podemos brincar El valle Porque de montaña A montaña Tú y yo Tenemos que pasar El valle Sí o sí Amén De monte a monte No podemos brincarnos Y aunque tú Y aunque tú quieres Poner un puente Ese puente Dios lo va a romper En medio Para que tú No pases Nomás así Porque es necesario Que el hombre Sea procesado En los valles Es necesario Que tú y yo Pasemos Por los valles Por los momentos Difíciles Amén Eso no es Color de rosa Esto es una realidad Esto es una realidad Muchas de las veces El ser humano Tiene dos consejeros Bien malos ¿Alguien sabe cuáles son? El corazón Y la mente Amén Dice la palabra de Dios Engañoso Y perverso Es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Amén Muchas de las veces Hermano El ser humano Toma decisiones Por las emociones Amén Pero Dios No trabaja Con emociones Dios trabaja Con propósitos Amén Dios trabaja Con propósitos Esto no es El cuento De hadas Amén Es que pastor Lo amo Y yo no me quiero Alejar de él O de ella Y esa persona Ni siquiera Es cristiano Es cristiano Amén Y no queremos Alejarnos De las cosas Pero tomamos Decisiones ¿Por qué? Por el corazón ¿Cuántas ¿Cuántas decisiones Has tomado tú Por tu corazón? ¿Te ha ido bien? Levante la mano El que le fue bien El que levante la mano Ahí me espera Allá afuera Para que me firme Un cuaderno Que traigo ahí Amén A todos nos fue mal Porque tomamos Decisiones Conforme a lo que Sentimos aquí Y engañoso Y perverso Es el corazón Y el segundo Consejero mal Que tú tienes Es la mente Amén Es la mente Porque dice La palabra de Dios Que hay caminos Que al hombre Le parecen Rectos Pero su fin Es de muerte Amén Muchas de las veces Tú vas a ir caminando ¿Por qué? Porque tomaste Una decisión Conforme a lo que Tú pensaste Pero no tomaste Una decisión Conforme a lo que Dice la palabra De Dios Porque cuando tú Tomas una decisión Conforme a lo que Dice la palabra De Dios No te vas A equivocar Hermano No vas a fallar No te vas A equivocar Pero cuando tú Tomas una decisión Conforme a tus Pensamientos Y crees Que vas Caminando Bien Oh realidad El camino Es camino De muerte Amén Así es que Si esos dos Consejeros Te están Atacando En estos días En esta tarde En este día Quiero decirte Algo Es importante Que tú pongas Tu confianza En Dios Y que no temas Y que no temas Que Él está Contigo Amén Él está contigo Como poderoso Gigante Cuántos Dicen Amén Que es Un monte Es un lugar Alto Los montes Son muy Bendecidos Gracias Hermano Los montes Son muy Bendecidos Cuatro Características De un monte Cuatro Características De un monte Si yo me subo Si yo me subo Acá Hermano Hagamos de cuenta Que está bien alto Yo veo todo Más pequeño Amén Veo todo Más pequeño De acá arriba Yo alcanzo A observar Cuando mi enemigo Viene De acá arriba Yo veo Los ríos O los mares Tan diminutos Tan pequeños Tan chiquitos A la gente Tan diminuta Como una hormiguita A los árboles Tan chiquitos Así tan pequeños De acá arriba Se ve todo Bien diferente Amén De acá arriba Se ve todo Bien diferente Y la característica Número uno De un monte Es que ves Todo más pequeño Desde las alturas Amén Punto número dos Lugar más alto Se siente más seguro Esa es la segunda Característica El lugar Que tú estás más alto Te sientes más seguro Punto número tres Puedes escoger Un mejor camino Como les decía Ahorita Y el punto número cuatro Estás en un lugar De confort Amén Hay muchos Pasan el valle De sombra Pasan el valle De sombra Y se acercan Y suben a los montes Y ya de acá De los montes Ya no quieren bajar Dicen Eme aquí Señor Envíalo a él Que él vaya a predicar Amén Eme aquí Señor Envíe a mi hermano Porque yo no quiero Ir para allá Yo no quiero ir A visitarlos de Tijuana Porque ya están Haciendo tantas cosas Bien mal a la gente Amén ¿Cuántos tienen temor De ir a Tijuana A ver levante su mano? ¿Eh? Allá los esperamos Entonces Todos quieren ir Todos quieren ir A predicar Amén Todos quieren ir A tocarle las puertas Todos quieren ir A hablarle a los mafiosos Amén Todos quieren ir Amén Pastor Adele Pastor Luis Llévese a todos Amén Porque si vamos Todos allá Hacemos una revolución En Tijuana Baja California Y Tijuana Va a ser para Cristo Amén Muchas de las veces Aquí nos sentimos seguros Amén Te sientes seguro Cuando te llega el cheque Del estímulo Que te manda el gobierno Pero nomás ya no te llega Y ya trastabillaste Y ya dices Ay ¿Dónde está el cheque? Ya empecé a temblar Mis pagos Amén Te sientes seguro Cuando tienes Este Un seguro De médico Porque sabes Que si te enfermas Vas a caer al hospital Y ahí te van a atender Pero quiero decirte Algo Los médicos No te pueden quitar Lo chismoso Los médicos No te pueden quitar Lo mal hablado Lo enojón Lo mentiroso Amén Pero Dios Si lo puede hacer Amén Y si tú caes En un hospital Dios te puede levantar También de ahí Amén No es el seguro Médico No es los estímulos No es nada de eso Es la presencia De Dios En todas partes ¿Cuántos dicen amén? Así es que si tú Estás acá arriba Y te sientes En el lugar de confort Bájate hermano Porque Dios Te quiere llevar Al siguiente monte Vente Akira De frente Amén De frente Contra el enemigo Donde no sabes Si te va a llegar Un golpe Por la espalda Por abajo Por el medio Por atrás Pero estás ahí En la línea De batalla Amén Ahí Dios Ahí Dios Te quiere tener Pero nos Queremos quedar Allá arriba Ya nomás Nos pusieron Un puesto Y ya no queremos Predicar Ya nomás Nos llaman Pastor o líder Y ya no queremos Ir Porque se van A ensuciar Mis zapatos De 300 dólares Amén Se van a ensuciar Mi ropa De marca Hermano No, no Ya me voy a ensuciar Hay tierra O no hay tierra Hermano A donde Dios Te mande Tú tienes que ir Fíjate lo que Dicen Proverbios Proverbios 16 Del 18 Al 22 Dice así Antes del Quebrantamiento Es la soberbia Amén Antes de la caída Sabes cuál es El síntoma Número uno La soberbia La altivez Amén Y muchos Batallan con el Orgullo Muchos Batallan con el Orgullo Amén Muchos Batallan con el Orgullo Y antes de la caída La altivez De espíritu Mejor Es humillar El espíritu Con los humildes Que repartir Despojos Con los soberbios El entendido En la palabra Hallará el bien Y el que confía En Jehová Es bienaventurado El sabio De corazón Es llamado Prudente Y la dureza De los labios Aumenta El saber Manantial De vida Dice el 22 Es el entendimiento Al que lo posee Más la erudición De los necios Es necedad Manantial De vida Es el entendimiento Al que lo posee Tenemos que ser Una iglesia Entendida Amén Escúchame bien Lo que te estoy diciendo Cuando tú eres Una iglesia Entendida Sabes En qué momentos Estamos viviendo Cuando tú eres Una iglesia Entendida Un pueblo Entendido No te va a asustar Que si la economía Se está bajando Y que si tu dinero Se va a desaparecer Del banco No Porque eres Porque eres un hijo Entendido Y comprendes Que en algún momento Muchas cosas Van a pasar Comprendes Que en algún momento Van a venir Pandemias Van a venir Circunstancias Completamente Difíciles Pero tú eres Una iglesia Entendida Que como dice Pablo Para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Amén Yo no sé cuántos Para ustedes Sea vivir Cristo Y el morir Es ganancia Hermano Pero quiero decirte algo Y no te estoy espantando No te estés asustando Y no digas Ya no vuelvo a ir Cuando vaya el pastor Luis Porque me salí bien Asustado de ahí Me dice que mi economía En algún momento Puede desaparecer No hermano Lo que te estoy diciendo Es que tú seas Una iglesia entendida Un pueblo entendido Porque un pueblo entendido Sabe hacer su labor No tiene que decir Le levanta tus manos Pasa el frente El llamado No Una iglesia entendida Se levanta Va y hace Amén Va y hace hermano Va y hace Así es que No importa la apariencia Que traigas hoy Todos tenemos una debilidad No importa la apariencia Que hoy vengas Todos Escúchame bien Desde hasta allá Hasta acá Todos tenemos una ¿Qué? Debilidad Todo el mundo Tiene una debilidad Amén Y no nos debe Asombrar hermanos Que si tú y yo Tenemos alguna debilidad Y no la hablamos No la decimos No la expresamos El tiempo me está ganando No la expresamos Muchas de las veces Eso nos va a hacer caer Porque preferimos Guardar las cosas Aquí adentro Y no soltarlas Y no decirlas Amén Y preferimos Preferimos no decirlas Así es que no te asombres Hermanos Si tú en algún momento Escuchas El hermano Volvió otra vez A lo que estaba haciendo ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos Una debilidad Que Dios Quiere Quitar Y muchos de nosotros Hemos estado viviendo Por años Con esas debilidades Mucha gente Ha estado pidiendo Perdón por el mismo pecado Desde hace 5, 10, 15, 20 años Y vuelves al altar Una vez más Arrepentido Pero en Dios Hay un proceso Y tienes que pasar Por el valle De sombra De muerte Amén Tienes que pasar Por el valle En Dios Hay un proceso Hermano Así como le dijo Esa mujer Levántate Y no peques más Amén Levántate Y no peques más El que confesare Sus pecados Y se aparta Va a alcanzar Misericordia Hay dos requisitos Levántate Y no lo hagas más Confiésalo Y apártate Pero muchas de las veces Llegamos aquí Ante Dios Confesándolo Y levantándonos Pero Saliendo de esa puerta Agarramos la La túnica Que traíamos Y nos la volvemos a poner Amén Y nos regresamos Con nuestra esposa Peleando en el carro Gritándole a nuestros hijos Es bien importante Hermanos Que nos apartemos De las cosas Que a Dios No le agrada ¿Cuántos dicen Amén? Por eso no nos debe Asombrar A veces Son situaciones Que Nunca tuvimos El valor Ni el carácter De decirlo Ni contarlo a nadie El hombre El hombre no está Diseñado Para poder Solo Hermano No El hombre no está Diseñado Para poder Solo El hombre está Diseñado Para depender De su fuente Y su fuente Es Cristo Jesús Amén El hombre está Diseñado Para aprender Su fuente Y su fuente Es Cristo Jesús Muchas de las veces Queremos depender De nosotros mismos Pero no nos va bien Muchas de las veces Queremos depender Del líder Del pastor Del hermano Pero tampoco nos va bien ¿Por qué? Porque el hombre Está diseñado Para depender Solamente de Dios Del Rey de Reyes Del Señor de Señores Aquel que te dice No temas Aquel que te dice Ahí estoy contigo Amén De eso estamos Hablando hermano Amén Tenemos que llenarnos Cuatro características De un valle Ya hablábamos De las montañas Que son lugares altos En el valle Todo es diferente No hay buena visibilidad Amén Estás frente a frente Con el enemigo Peleando Característica Número dos Cualquier estrategia Que tú puedes llevar A cabo No sirve Cualquier estrategia Que tú lleves Cuando estás En el valle Peleando En la batalla No sirve Amén No sirve No sirve Te voy a decir ¿Por qué? Porque muchas De las veces Pasamos por fuego Muchas de las veces Pasamos por momentos Bien complicados Y no nos hace ver Que tenemos A un Dios Todopoderoso No nos hace ver Que tenemos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores De nuestra parte De nuestro lado Amén Número tres Te enfrentarás A grandes gigantes Escúchame bien esto Te vas a enfrentar A grandes gigantes Muchas cosas De tu pasado Amén ¿Sabes por qué? Porque en Santiago Habla de las transgresiones En algún momento Nosotros alimentamos El pecado Y eso nos va A ir siguiendo Va a estar ahí Atrás de nosotros Esperando a que Nosotros caigamos Pero dice la palabra De Dios Que resistamos Al enemigo Someteos pues A Dios Resistir al diablo Y Él va a huir De nosotros Hermano Amén Él va a huir De nosotros Entonces es bien importante Que cuando tú Te vayas a enfrentar A tus gigantes A tus miedos A tus temores A las circunstancias Difíciles A las cosas Que estás pasando Tal vez la drogadicción Tal vez haya alguien Aquí que tenga Pensamientos suicidas Tal vez haya alguien Aquí que se esté Enfrentando Con cosas bien Complicadas Y ni siquiera Tenga el valor De decir De hablar Amén Te vas a enfrentar A gigantes Punto número cuatro Solo dependes De Dios Cuántos dicen Amén Ese punto Es muy tremendo Solamente dependemos De Dios Amén Cuando estamos En el valle No son tus fuerzas No es lo que sabes No son tus años De Biblia De estudio No Son las fuerzas De Dios En ti ¿Por qué? Porque Él es Quien capacita Quien da fuerza Él es quien pelea Nuestras batallas Amén ¿Cuántos dicen Amén? Ya me pasé Un minuto Iglesia Ya no es tiempo De jugar Ya no es tiempo De jugar Con Dios Ya no Te tiene que doler El pecado Cada vez que tú Fallas Te tiene que doler Te tiene que doler Tienes que llegar Aquí al altar Y decirle Dios Perdóname 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 Ya no lo voy a hacer Ya no lo voy a hacer Me dolió Lastimé a mi familia A mi esposa Me llevé Arrastré a mi familia Perdóname Ya no es tiempo De jugar A la iglesia Hermanos Es tiempo De ser Guerreros santos Guerreros de verdad De que si Dios De que si Dios nos dice No temas Yo voy a estar contigo No te preocupes Es porque así va a ser Amén Es porque así va a ser Valle número uno hermano Y de este valle Nadie nos vamos a escapar El valle de lágrimas Amén Muchos de ustedes Perdieron familiares En esta pandemia Muchos de ustedes De nosotros Perdimos gente Hemos perdido un familiar Y pasamos por ese valle De lágrimas Donde nos duele Donde no No se puede evitar Porque si algo Tenemos seguro Es que todos Vamos a morir Y después vamos A ir al juicio Amén Pero los hijos De Dios También tenemos Algo seguro Es la vida eterna Es la vida eterna Hermanos Y el valle Número uno Es el valle De lágrimas ¿Alguna vez Has pasado tú Por ahí? Cuando alguien Te dañó O te hirió Ahí Cuando más necesitabas Y estabas esperando Que la familia Te apoyara No te apoyó Amén Ahí cuando tú Necesitabas Un abrazo Y en lugar De un regaño Una cachetada Un vete De la casa Estabas esperando Un abrazo De parte De tu papá O de tu mamá Ahí cuando se muere Un familiar Y cuando no podemos Hacer algo Porque Porque nosotros Nosotros no queremos Que nuestros familiares Se nos vayan El valle de lágrimas Hermano Todos vamos A pasarlo Pero es importante La actitud Como tomamos Las cosas Escúchame bien Lo que te estoy diciendo Es importante La actitud Como tomamos Las cosas Salmo 84 5 y 7 Dice Bienaventurado El hombre Que tiene En ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Atravesando El valle De lágrimas Lo cambian En fuente Oh Dios No te ha pasado Que alguien Pierde un familiar Y al día siguiente Ya está en la iglesia Alabando a Dios No te ha pasado eso Y dice Como es que vino Quien lo empujó Quien lo trajo Hasta acá Si le está pasando Un dolor muy grande Pero es que Dios mismo Convirtiendo esas lágrimas En fuente De vida Es Dios mismo Diciéndote Hijo mío Tú estás conmigo No temas No temas No temas No temas No temas No temas Atravesando El valle De lágrimas Lo cambian En fuente Cuando la lluvia Llena los estanques Irán de poder En poder Verán a Dios En Sion Cuando tú estás pasando Por un valle Y ni siquiera tienes Fuerzas para levantar Tus manos Ni siquiera tienes Fuerzas para pasar Aquí enfrente Pero algo te empuja Y te dice Ve y hazlo Ve y hazlo Y tú pasas Y estás aquí Enfrente Y Dios te abraza Hermano Y Dios quebra Tu vida En mil pedazos Pero la restaura Y te da fuerzas Y te da ánimo Y te da fortaleza Como las del búfalo Amén Es bien importante Hermano Entonces Que cuando usted Y yo estemos Pasando por el valle De lágrimas Vayamos a lo alto A las alturas Allá donde está La presencia De Dios ¿Por qué? ¿Por qué decían Los sirios Que los israelitas Eran Dios Su Dios Era un Dios De los montes ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí Allá Dios Le hablaba A Moisés El monte Uret en una zarza El monte Carmelo Elías Cuando Cuando descendió Fuego del cielo Y cientos De profetas De Baal Fueron destruidos Allá donde Abraham Subió A su hijo Isaac Allá Un monte Es bien importante Que tú subas Al monte Y te llenes De su presencia Hermanos Porque vas a ver El poder de Dios Cuando tú estés En el valle Vas a ver El poder de Dios Cuando tú estés En el valle Vas a ver El poder de Dios Cuando tú estés En el valle Alguien dice Amén a eso Vas a ver La presencia De Dios En todas partes Amén Vamos a leer Segunda de Samuel 5 17 Y 19 Oyendo los filisteos Que David había sido Ungido Por rey sobre Israel Subieron todos los filisteos Para buscar a David Y cuando David lo oyó Descendió a la fortaleza Y vinieron los filisteos Y se extendieron Por el valle De Refain Entonces consultó David a Jehová Diciendo Iré contra los filisteos Los entregarás En mi mano Y Jehová respondió David Ve Porque ciertamente Entregaré a los filisteos En tu mano Valle número 2 El valle de Refain ¿Sabe qué significa Refain? El valle de los gigantes Y David peleó Contra los filisteos En Refain Dos veces Venció a los filisteos Ahí En dos ocasiones Amén Pero aquí nos da Una clave Bien grande Y es que David Fue a consultar A Dios No dijo Él Tenemos un ejército Fuerte y grande Vamos a pelear Sin antes Ir A la presencia De Dios Y decirle Señor Me vas a entregar A los filisteos En tus manos En mis manos Y Dios le respondió Sí Entonces voy a ir Amén Entonces Voy a ir Y cuando tú Estás en el siguiente valle En el valle De los gigantes Te vas a enfrentar A muchas situaciones Bien complicadas Te vas a enfrentar A gigantes Que tienen que ser Cortadas su cabeza Te vas a enfrentar Al orgullo Al temor A la depresión Al miedo A la preocupación A la angustia Y te voy a decir Por qué Porque la enfermedad Más común Hoy en día Ya Es la depresión Y de eso Detona muchas cosas Entonces Valle número uno Valle de lágrimas Muchos lo hemos pasado Y muchos lo están pasando Ahorita Número dos Valle de refaín Valle de los gigantes Tenemos que ir A consultar a Dios Allá arriba A lo alto En cinco minutos Terminó Allá arriba A lo alto Y sabes por qué Porque tenemos Que ser como Las águilas Dice En los estudios De las águilas Que las águilas Cuando ya su pico Ya no es fuerte Cuando ya sus alas Son viejas Dice que va hacia Lo más alto De una montaña Hermanos Se va hacia Lo más alto De una montaña Y cuando está Enfrente De la montaña Dice que Ahí en donde Está una piedra Se empieza a azotar Para tumbarse Las uñas Para tumbarse El pico Para quitarse Las plumas Sabes por qué Porque necesita Ser restaurada Nuevamente Y muchos De ustedes El día de hoy Van a tener Que hacer eso En la presencia De Dios Amén Muchos de ustedes Van a tener Que venir Aquí enfrente Y decirle Señor Mi armadura Ya está desgastada Decirle Señor Me siento cansado Restáurame Y una vez Que la águila Se quitó El pico Las garras Y las plumas Se queda Ya por un tiempo En lo que crecen Y ya que creció Todo nuevo Nuevamente baja Con vigor Con fuerza A cazar A volar A sentirse plena Nueva Restaurada Diferente Distinta Amén Te vas a tener Que enfrentar A tus gigantes Hermano Cuáles Cuáles son Tus gigantes Cuáles son Cuáles son Tus gigantes O nomás Queremos Estar acá Arriba Acá Arriba Queremos Estar acá Nada más Dios te pide Que pases A la otra Monte Pero tienes Que enfrentarte A los gigantes Tienes que Enfrentarte El valle De lágrimas Porque también Va a pasar Amén Y por último Y no leo Toda la historia Porque yo sé Que tú la sabes Ahí en ese Aquí el 37 Viene El valle De los huesos Secos Ahí donde dices Tengo esta enfermedad Pero yo creo Que ya Ya no puede haber Sanación Para mi vida Ahí donde dices Ya mi hijo Está completamente Perdido No veo Esperanzas Veo su vista Perdida Completamente Ya no tiene Ganas de vivir Y te vas a enfrentar Al valle De los huesos Secos Con algún Familiar Con tu esposo Con tu esposa Con tu hijo En tu vida Personal Con tus sueños ¿Sabes por qué? Porque el enemigo Ha querido Destruir tus sueños Para que tú Para que tú No crezcas Yo no sé Si usted Ha visto Un hueso Seco Pero se ve Seco Sin vida No tiene luz No tiene vigor No tiene nada Hermano Yo me acuerdo Mi abuelito Ya partió Con el señor Pero Él comía El hueso Del pollo Y no dejaba Nada Nomás dejaba Así un pedacito Y yo decía Abuelito Déjale Al perrito También algo Lo dejaba Seco 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 O sea Seco No se ve A seco Completamente Amén Pero vas a pasar Por ese valle De los huesos Secos Donde Dios Te va a decir ¿Crees Que yo puedo Restaurar A tu hijo? ¿Crees Que yo te puedo Sanar? ¿Crees Que yo puedo Regresar Vida A esos huesos Y regresarle Carne Y regresarle Tendones? ¿Crees Que yo lo pueda Hacer? Dice la palabra De Dios Que le dijo Dios Profetiza Sobre esos huesos Y esos huesos Empezaron A recorrar Vida Amén Y si usted Fue alguna vez A México O ha ido a México Sabe que hay unos Luchadores De plástico duro Que nomás Están así ¿Verdad? No se le puede Doblar los pies Las manos Nada Así juega uno Amén Con un rin De madera Y de clavos Cuatro clavos Y unas ligas Dice la palabra De Dios Que Dios Le regresó Tendones Le regresó Este Piel A esos huesos Pero no tenían Vida Hacía falta Que soplara El espíritu De vida Sobre de ellos Y dice la palabra De Dios Que profetizó Y de los cuatro Puntos Norte Sur Este Oeste Sopló Aliento De vida A Dios Y dio Vida A esos huesos Y esos huesos Cobraron vida Y dice la palabra De Dios Que se hizo Un ejército En extremo Amén Un ejército Grande Un ejército Que decía Yo no temo Porque yo sé Que está Dios Conmigo Aunque vaya Al valle De lágrimas Dios está Conmigo Y las lágrimas Las va a convertir En fuente De vida Aunque vaya Al valle De refaín Con los gigantes Dios está Conmigo Y él va a pelear Mis batallas Y aunque vaya Al valle De huesos secos Dios va a dar Vida Dice la palabra De Dios Él es la resurrección Y la vida El que cree En él Aunque esté muerto Va a vivir Porque no te pones Sobre tus pies Si alguien Está pasando Por ese valle Yo te invito Hoy en esa tarde Que tú pases Aquí enfrente Yo te invito Si alguien Está pasando Por ese valle Si alguien Está buscando Una respuesta De parte De Dios Si alguien Está buscando Un milagro De parte De Dios Yo te invito A que pases Aquí enfrente Pero antes Pero antes De que tú Pases Quiero decirte Algo El reino De los cielos Sufre violencia Y solamente Los violentos Lo arrebatan Amén Los violentos Los que quieren Más de Dios Cuántos quieren Más de Dios Levanta tu mano Cuántos quieren Más de Dios Levante su mano Levante su mano Cuántos quieren Más de Dios Cuántos quieren Más de Dios Tú que levantaste Tu mano Vente acá enfrente Ven para acá enfrente Vente si tú quieres Más de Dios Ven acá enfrente Si tú quieres Más de Dios Ven acá enfrente Voy a hacer Una oración Para aquellos Que no hayan Aceptado a Cristo En su corazón Voy a hacer Una oración Para aquellos Que diga Hermano Yo no he aceptado A Jesús En mi corazón Pero hoy es el día Amén Pasa, pasa Ven, ven Vamos a orar Por ti Ven, pasa Pasa Ven, ven, ven No te quedes Ahí en tu lugar Dios te está hablando Yo sé que Dios Te está hablando Yo sé que Dios Te está hablando Vamos a hacer Esta oración Esta oración De fe Y di así conmigo Señor Jesús En esta tarde Yo reconozco Que soy un pecador Que necesito De ti Te doy gracias Porque tú Mandaste a tu hijo A morir En una cruz Por amor a mí Para darme salvación Para perdonar Mis pecados Y para darme Vida eterna Pero el tercer día Resucitó Anota mi nombre En el libro De la vida Cámbiame Renuncio A todo lo malo Renuncio A mi carácter Renuncio A mi forma De ser Quiero que seas Tú en mí Y yo en ti En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Amén Sigue orando Ahí Sigue orando Donde estás Ahí en tu lugar Sigue orando 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 La presencia de Dios Está aquí